Primero que nada yo soy Héctor Becerra, les voy a hablar sobre la planificación de disco y las políticas de planificación de algunos algoritmos como son FIFO, la prioridad, el SCTF, el SCAN y el CESCAN. Primero la planeación de disco es el término utilizado para describir el método mediante el cual los sistemas operativos deciden el orden por el cual se van a enviar las peticiones de lectura y escritura al subsistema de disco. Los procesos son designados en cuatro partes. La primera, el número uno es el proceso, es el identificador que vendría siendo cuál número de proceso eres, el uno, el dos, el tres, el cuatro, los que sean. La segunda parte es el tiempo de respuesta, es decir, el segundo en el cual fuiste atendido. Este tiempo es decir, tú puedes ser el proceso cuatro, pero tu tiempo de respuesta fue el segundo dos, aunque el proceso dos, su tiempo de respuesta fue el seis. O sea, eso puede variar, pero es, 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 o sea, el tiempo de, la segunda parte es el tiempo de respuesta, es decir, que no cuentan hasta el momento en que el procesador te atiende. La tercera parte es el tiempo de servicio, es decir, el tiempo que le toma el proceso hacer sus operaciones, lo que tenga que hacer. Esa sería la parte tres. Y la cuarta parte sería la, el identificador por prioridad. Este, esta parte solo son tres niveles, por así decirlo, tres tipos, la prioridad uno, dos y tres. Mientras menor sea el número, mayor prioridad tiene, es decir, si eres prioridad uno, eres súper importante. Prioridad dos, más o menos, y prioridad tres, no importas mucho. Todos tienen importancia, obviamente, pero así se maneja. O sea, si hay un proceso, si el proceso tres tiene un, es, llegó después que el proceso dos, obviamente, pero si tiene el proceso tres tiene prioridad uno y el proceso dos tiene prioridad dos, es atendido primero el proceso tres, porque tiene mayor prioridad. Esto cuando se manejan prioridades. Ahora les voy a hablar un poco de lo que son estos algoritmos, las políticas de estos algoritmos. El primero es el FIFO. El FIFO, como su nombre lo dice, por sus siglas en inglés, que es FIRST IN, FIRST OUT. Que es primero en entrar, primero en salir. Este es un concepto utilizado en estructuras de datos, contabilidad, todo, bla, bla. Es teoría de colas. Es una analogía que, de las personas que entran a una cola y van saliendo, siendo atendidas por el orden que llegan, es decir, la primera persona que entra es la primera en ser atendida. Es como, sí, cuando vas al banco y te atienden así, de que el primero que se formó, pues es el primero en ser atendido. Aquí en la imagen que les muestro es un ejemplo tal cual. Pueden decir, el proceso A, pues fue el primero que llegó. Entonces el proceso A y el FIFO no es este, es, no es, bueno, el proceso A, el FIFO no te expulsa del procesador. Es decir, una vez que entraste, vas a hacer lo que tengas que hacer, que es este, tú vas a, que es, te vas a tardar, el proceso se va a tardar en hacer lo que tenga que hacer hasta que finalice. El FIFO te va a sacar ya una vez que acabes. Y luego entra el proceso B, que sería este. En este, igual, tú te haces todo, aquí no importa la, aquí no estamos manejando prioridades. Entonces aquí no importaría, aquí no importa, porque aquí, aquí sí van como llegó. O sea, aunque el proceso B es más grande que el proceso, el proceso C es más grande que el proceso B, no importa porque el proceso B llegó antes. Entonces, primero entra el B y hasta que acabe el B va a llegar el C. Y así con todo, o sea, así se maneja de esta manera. Para las prioridades, aquí no está en la imagen, pero supongamos que hay otro cuadro. Y aquí es lo que les decía, el tiempo de ejecución es este, el tiempo, lo que tiene que hacer el sistema. O sea, es lo que, es el tiempo de ejecución, es el tiempo, es lo que tiene, lo tiempo que se va a tardar en realizar su operaciones. El tiempo de comienzo es el tiempo de respuesta, que es el tiempo en el cual el proceso fue atendido. Ok, este es, es este. El tiempo de llegada es obviamente en el segundo en el que llegó. No, pero aquí él dice que el proceso B llegó en el segundo uno, es decir, llegó aquí. Pero como es el FIFO, no expulsa los procesos del procesador, tuvo que terminar para que entrara el proceso B. Igual así con todo, llegó en el tres, llegó en el cuatro, llegó en el dos, perdón, en el tres y en el cuatro. Pero no van a entrar hasta que acabe el anterior, el que llegó primero. Así se maneja. La prioridad, como les dije, son tres niveles. Supongamos que aquí hay uno, dos y tres. Entonces, la prioridad se maneja así. Si el proceso A llegó en el segundo cero, lo va a terminar porque es FIFO. Pero la prioridad indica que supongamos que el proceso B tiene prioridad uno. El proceso B tiene prioridad dos. Y el proceso C tiene prioridad uno. Entonces, pero llegó primero el proceso B. No importa, tiene prioridad más alta el proceso C. Entonces entraría primero C. Esto estaría, aquí empezaría C y después entraría B. ¿Por qué? Por la prioridad. Pero porque llegó, si A tiene prioridad dos y C tiene prioridad uno, ¿por qué entró primero A? Porque C no había llegado. Entonces, cuando son los dos de amplia prioridad, como es FIFO, el que llegó primero. En este caso, o sea, por eso entra A hasta que termine, va a entrar C. ¿Por qué? Porque estos dos tienen la misma prioridad, pero esta es prioridad más alta. Pero como él llegó primero, si hubiera llegado en el segundo cero también C, entra C y no A. ¿Por qué? Por la prioridad. Ahora vamos a pasar al siguiente que es el SCTF. ¿Ok? Permítanme. Ok, no. Ese no es. Ahí está, el SCTF. Sí, el SCTF. Aquí como dice, el algoritmo SCTF es el shortest seek first. Es decir, primero la búsqueda más cercana. De todas las peticiones, atiende primero aquella que se encuentra más cercana de la petición que se está procesando. Es decir, atiende primero la petición que requiere menos movimiento de cabeza de lectura, escritura, desde su posición actual. Como aquí lo muestra. Es decir, el primero es el proceso A, pero en su búsqueda se encontró primero al C, por así decirlo. Y luego a b, y luego a d, y luego a, no, a f, y luego a d, y luego e, y a g. O sea, primero es el que encuentra, aquí es el que encuentra primero. Aquí no importa el orden, ni quién tiene mayor prioridad. Aquí no hay prioridades, aquí importa a quién se encuentra primero. Es decir, obviamente todo esto bajo al que está procesando. Es decir, estoy procesando a A, a quién me encuentro primero, a b o a c, o a, ah, pues me encontré a c, de casualidad. Ah, bueno, pues entonces luego, c, d, ah, me encontré, yo sí me encontré a c, entonces, a b, perdón, yo sí me encontré a b. Luego, ok, pero b se encontró a d, y d se encontró a f, y f a e. Mira, entonces, aquí es, forma el proceso que está actuando de primera instancia, es al que se encuentra. O sea, no puedes decir, este no puede, este nunca va a llegar si este no lo encontró. ¿Sí me explico? Este proceso, el 2, por así decirlo, se encontró al 3. No, no puede, el 3 no puede operar si no lo encuentran. No puedes decir que es el primero, es el que tengas más cercano, dependiendo del proceso que estás atendiendo. Por cuarto, el tercero, no, el cuarto sí es, perdón, es el scan, que es este. El scan es el algoritmo del ascensor, este algoritmo recibe el nombre del ascensor porque se comporta como tal. Va atendiendo las solicitudes que va encontrando en el sentido que se van desplazando las cabezas de lectura, escritura por el disco. Cuando no hay más solicitudes en ese sentido, o se llega al extremo, se invierte el sentido para hacer lo mismo otra vez, pero yendo hacia el otro lado. Por tanto, en este algoritmo es necesario tener un bit que indique el sentido del movimiento. Las cabezas se mueven de un extremo a otro del disco, atendiendo las solicitudes que se van encontrando. Aquí, como se puede ver en la imagen, funciona con un elevador, en este caso está bajando. Cuando se acaba, se reinicia, pero con el sentido se invierte. Es decir, vuelvo a empezar, pero ahora voy hacia el otro lado. Es decir, antes bajaba, ahora subía. Este proceso, subo, 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 subo. Y si aquí se acabó, se reinicia, pero ahora va hacia abajo. Por eso es importante tenerla, saber, se va recorriendo como un elevador, por así decirlo. Y por último, tenemos el C-Scan. Que el C-Scan es casi igual, pero el C-Scan es las cabezas se mueven del primer cilindro al último, atendiendo solicitudes y retornan al principio. Son tiempos de espera más uniformes, el retorno consume relativamente en poco tiempo, porque se hacen sin paradas. Este es como, bueno, su nombre es Circular Scan. Es decir, funciona casi igual al Scan, pero este tiene la función que es Circular. Es decir, este no cambia, este no invierte lo que está haciendo. Es decir, el proceso 1, baja, el 2, baja, el 3, baja. Este se regresa, porque eso es Circular, porque va al inicio otra vez y empieza, pero no invierte, es decir, vuelve a bajar, vuelve a bajar, vuelve a bajar, vuelve a bajar, vuelve a bajar. Este se regresó al inicio, el Scan no, el Scan solo volvió a empezar, pero en sentido opuesto. El C-Scan, que es Circular Scan, sí vuelve a empezar, sí se reinicia, sí regresa, por eso es el círculo. Aquí no se muestra la imagen, pero sí hace esto, o sea, va así, pum, se regresa, pero ahora va igual, vuelve así, vuelve así, va así, por eso es Circular. Y el otro es, va así, va así, no se regresa, este sí, por eso se llama Circular Scan. De mi parte creo que fue todo, muchas gracias, espero haber aclarado sus dudas, espero les funcione, espero haber dado información correcta y no errónea. Y por último, por añadir, por así decirlo, las prioridades cambian a veces mucho a los algoritmos. Aquí no se muestra, pero por así decirlo, aquí no tengo la imagen tal cual, pero con prioridades cambian todos. ¿Por qué? Porque ya estás tomando otro criterio para saber qué proceso entra. Como en este ejemplo, aquí es un fifo tal cual, pum, 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 entran y salen, pum, no hay cambios. Pero si hubiera prioridad y otro, estos tienen diferentes prioridades, si cambian, si cambian. Por ejemplo, como les dije, si este tuviera prioridad 1, este 1 también, este 2, este 3 y este 2, entra este porque fue el primero en llegar. Claro, obviamente, como la prioridad, pues la prioridad empieza después de la segunda vuelta, por así decirlo. Como pueden ver aquí, o sea, como el fifo no te va a expulsar del procesador, lo va a terminar, pum. Esta ya es la primera vuelta, por eso en la segunda, aquí sí ya, ok, ya llegó, ya llegaron todos. Sí, también eso es muy importante. Supongamos que este, el D, no ha llegado, no ha llegado, entonces no lo toman cuenta, no tiene pelea con el C, que son prioridad 1. Pero aquí ya llegaron los dos, porque vean, aquí acabó, entonces ya llegaron. El tiempo de respuesta a este no le importa, dice, ya entraron, pum, pero ¿quién tiene mayor prioridad? Aquí la prioridad es, los dos son iguales, pero ¿por qué entra el C y no el D si los dos tienen la misma prioridad y les importa lo mismo? Porque es fifo, el fifo es primero que llega, primero que se va, entonces llegó primero el C, se va primero el C, luego el D, luego el B, porque es prioridad 2, luego el último E, porque es prioridad 3. Esto va a variar dependiendo del algoritmo. En los round robin se ve como escalerita y vuelve a empezar, pero obviamente en todos, dependiendo el tipo de algoritmo que es, que supongamos que es en el, en este, no, sí, no, en este está bien, las prioridades, entonces esto ya no se vería así, o sea, estos, ya no se ven igual, pues, porque las prioridades hacen que cambien los procesos que van a entrar primero, ya no podemos tener todo, o sea, ya no podemos seguir la misma línea que sigue los algoritmos, por ejemplo, el round robin va a una escalera, dos escaleras, el round robin si es por vueltas, porque es como, sí, el round robin, una ronda, primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, hasta que acabe, pero esas rondas, cuando es normal, es un round robin sin prioridades, se ve la escalerita normal, pum, 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 pum. Pero cuando ya tiene prioridades, ahí sí va cambiando, puede que el proceso 1 entre, el 2 no, pero entró el 3, pero luego entró el 4, luego el 2, luego el 5, y así se la va, pum, 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 por las prioridades se va manejando. Obviamente, las prioridades, como les dije, entran, como quién diría, después de la primera vuelta. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta, no tiene, el primer proceso en llegar, no tiene con quién pelear, es decir, tú puedes ser prioridad 3, pero si eres un round robin, no hay nadie quien te quite el lugar, no ha llegado la prioridad para decir, ah, pero es que el proceso 2 es prioridad 1, no ha llegado, hasta que entren, que es cuando podría decir, se acaba la primera vuelta o la llegada del segundo proceso, ahí sí ya se toma en cuenta, más bien sería, sí, acabando la primera vuelta, porque puede, como en el FIFO, que van llegando después, o sea, todos los procesos van llegando, entonces la prioridad puede verse no afectada en la primera vuelta, a veces, por lo general así es, como va llegando el proceso, no se ven afectados porque llegaron después, es decir, no tienen, ah, yo llegué, pero como en el FIFO, ya en la segunda vuelta, ya todos los procesos llegaron, ya todos quieren ser atendidos, si cambia la prioridad, es decir, ah, mira, este es prioridad 1, mételo, pero esta es prioridad 1 también, pero es un round robin, ah, ok, entonces, pues es el más corto, ah, pues mete al 3, porque ni modo, es más corto que el 2, ok, va, se vale, y sí, así se maneja, de mi parte es todo, muchas gracias.